Seguimos en la información local y hay que hablar en el verano del virus llamado Comecarne. Es una infección que comúnmente es causada por un tipo muy fuerte de bacteria. Las autoridades de salud en el suroeste de Florida alertan cada verano a la población para que tome sus precauciones. Para conocer más de esta bacteria, veamos el siguiente informe. Llegó el verano. Con esta temporada del año regresó el calor y la temida bacteria Comecarne al estado de Florida. Las personas pueden contagiarse con Vibrio vulnificus, ingiriendo pescados crudos o a través de heridas abiertas mientras se bañan en aguas infectadas. En lo que va de año, siete personas han resultado infectadas en Florida por la mortal bacteria. Dos de ellas murieron, según informaron oficiales del Sistema de Salud Estatal. Esta bacteria es mucho más común durante la época de verano, pues la temperatura ideal para su reproducción está entre los 68 y 95 grados Fahrenheit. El año pasado se reportaron 32 personas infectadas con la bacteria Comecarne, incluyendo siete casos mortales. Entre las condiciones que pueden presentar una persona que se ha infectado a través de la ingesta de mariscos crudos, está la gastroenteritis, septicemia o infección en la sangre, estas últimas en caos extremos. Si la persona se contagia a través de una herida abierta, la lesión se puede volver necrótica y pudiera ser necesaria la amputación para salvarle la vida al paciente. Otros síntomas pudieran ser lesiones o celulitis. La persona infectada podría presentar vómitos, diarrea y dolor estomacal, pero es especialmente peligroso para aquellos con el sistema inmunológico débil, como las personas con condiciones crónicas del hígado. Si bien no existe un método absoluto de prevención, hay maneras de reducir su riesgo de contraer la infección. Limpia a fondo todas las aberturas en la piel y trátalas con un ungüento antibiótico. La Fundación Nacional de las Facitis Necrotizante recomienda que dejes tubos de pomada en tu coche, en tu bolsa de ejercicio, en el trabajo y en casa. Haz hincapié en la importancia de mantener la piel limpia con tus hijos. Es muy importante tomar en cuenta precauciones, sobre todo en nuestra zona, con este tipo de bacteria durante el verano.